El gobernador de Antioquia Sergio Fajardo rechazó el atentado de las FARC que causó la muerte de Jonathan Zapata, profesor de danza en Briseño y lesiones a cuatro policías en esa población del norte antioqueño. Eso no tiene significado político, eso no significa fuerza, eso significa vergüenza. Y es muy patético que cuando se ha dicho que van a hacer una tregua a partir del 15, antes de despedir la tregua, asesinen a un profesor de danza. Fajardo lanzó fuertes críticas a las FARC. Según el mandatario seccional, los actos de esa guerrilla en el departamento van en contra de lo que se habla en La Habana. El atentado también dejó cuatro policías heridos. Y esa es una fuerza arrogante, torpe, que no significa nada. Después van a aparecer para pedir que voten por ellos y yo creo que va a ser siempre más difícil porque ese tipo de acciones no hay ninguna justificación, no tienen ningún asidero. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita la captura de alias Anderson, abecilla del frente 36 de las FARC, grupo al que se le adjudica el atentado.